Vuelven las obras con Marco Cortés, alcalde, este 24 de marzo no te olvides, todo, todito, lista 21. Allá va Marco Cortés, Vuelven las obras al pueblo, Quevedo lo quiere así, un hombre honesto y sincero. Allá va Marco Cortés, Vuelven las obras al pueblo, Quevedo lo quiere así, un hombre honesto y sincero. Aquí se llama Quevedo, el pueblo que yo más quiero, que siempre elegirá a Marco Cortés primero, que siempre elegirá a Marco Cortés primero. Vos por ahí, yo por acá, acompañamos a Marco, El pueblo lo quiere así, llegan las obras de nuevo. Aquí se llama Quevedo, el pueblo que yo más quiero. Aquí se llama Quevedo, el pueblo que yo más quiero, que siempre elegirá a Marco Cortés primero. Que siempre elegirá a Marco Cortés primero. Vos por ahí, yo por acá, acompañamos a Marco, El pueblo lo quiere así, llegan las obras de nuevo. No te olvides, todo todito, lista 21.